Así es, muchísimas gracias compañeros en control principal de HCH Televisión Digital. Efectivamente a esta hora nos ubicamos completamente en directo desde la emergencia del Hospital Escuela, ya que hace unos instantes ha ingresado una persona del sexo masculino, el cual fue herido de bala en barrio El Empira, aquí en la capital. Él fue auxiliado por miembros de la Policía Nacional y posteriormente traído hasta este centro asistencial. Según información, bueno aquí pues son varias, una de las hipótesis que se maneja es que él estaba en un taller de mecánica, no se sabe si él es trabajador o era cliente, otras personas dicen que le iba pasando con su novia, lo abordaron dos individuos, le hicieron una serie de preguntas y posteriormente empezaron a dispararle en repetidas ocasiones. Se nos ha dicho preliminarmente que él está fuera de peligro gracias a Dios y las heridas que él trae más que todo son en sus piernas. Él ya ha sido ingresado a la emergencia del Hospital Escuela y ya está siendo atendido por los médicos. Se desconoce el nombre de esta persona, así que usted lo conoce, pues hágale un llamado a sus familiares que se trasladen de inmediato hasta este mayor centro asistencial. Repetimos y sellemos compañeros en Máster Principal estas imágenes exclusivas de HCH Televisión Digital. A esta hora ha ingresado una persona del sexo masculino con herida por arma de fuego que se suscitó pues aquí en barrio El Empira en la capital y fue traído en una patrulla de la Policía Nacional y gracias a Dios él está fuera de peligro. Así que nosotros, este es nuestro contacto a esta hora con imágenes de Fernando Ilías, nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Buenas tardes.